La venganza será terrible Buenas noches, amigas y amigos. Así comienza La venganza será terrible. Voy a saludar a mis compañeros Patricio Barton, el artista antes llamado Gillespie y también a todos los que me conocen. Bueno, ¿cuánta gente? Buenas noches. Bien, bueno, por fin incluyo a todos. Pero escúcheme, yo quiero mi cartel francés. A mí me tiene que presentar con la participación especial de... Bueno, muy bien, con la participación especial de... Patricio Barton. Muchas gracias, buenas noches. Eso es lo que había arreglado. ¿Cómo andan? Buenas noches. Bien, quería preguntarles si tienen muchas noticias acerca de nuestras inminentes presentaciones. Mitad de semana. Porque a mí me gustaría empezar por una noticia a la que yo mismo he dado poco vuelo. Bueno, a ver... Y es muy importante para mí esta presentación, que es el viernes. El viernes voy a estar en Clarice Literario. Es una serie, en realidad, de encuentros. En el hotel Clarice, que queda en Tucumán, 535. Esto es el viernes a las 20 horas. Y seré entrevistado por Natalia Hidalgo. Hay un grupo de importantes escritores que están asistiendo a los... Es, digamos, un paso atrás. ¿Quiénes estuvieron antes? ¿Usted averiguó? No lo sé, no me lo quieren decir. Bueno, bueno, pero... Pero, además de que la cita ya es atractiva, el entorno del Clarice es espectacular. Porque a mí es uno de los hoteles que más me gusta de Buenos Aires. ¡Ay, qué bien! Especialista, paladar negro de hoteles. Es un hotel clásico, tiene una entrada... Entrada para automóviles. Para automóviles metidas, muy elegante. Es muy elegante, muy elegante. Y va a ir gente muy elegante. Y yo conocí una chica del Clarice. Así que ya me recomendaron que me abstenga de hacer los chistes de churrasquería. Que acostumbro a hacer, por ejemplo, en los ámbitos universitarios. Bueno, porque veo que hay escenarios que predisponen mejor a la charla que otros. Para mí es un planazo lo del viaje. La entrada es libre y gratuita. No hay que estar hospedado en el hotel para ir. No hay que estar hospedado en el hotel, ni ser amigo de Martín Díaz, ni nada. Así que... Bueno, por favor vayan, yo quiero que vayan. Viernes 20 horas, entonces, se dolina la charla en el Clarice Hotel de Buenos Aires. Bueno. Esa es la data. Ahora sigan ustedes con todo el resto. Bueno, pero el día anterior, el jueves, estamos en el Teatro Regina. Sí, señor. Atención con los jueves del Regina, todos los jueves de abril, ¿eh? Sí, porque mucha gente pregunta. ¿Y en Buenos Aires cuándo? Bueno. Los jueves. Y los jueves. Los jueves. Si mucha gente pregunta y después no va. Bueno, pero sí. Las entradas están en lavenganzaseraterrible.com. Ingresan ahí y van a encontrar los links para el jueves que más les convenga. Ahí pueden adquirir las entradas. El Regina está en la avenida Santa Fe, 1, 2, 3, 5 de Santa Fe y Libertad, un lugar clásico también de Buenos Aires. Estamos con lo clásico. Atención porque el domingo ya empiezan las sesiones de la conversación. Sí, señor. En el Coliseo. En el Teatro Coliseo, los lunes a las 20 y 30. No, ¿cómo los lunes? El domingo. En los domingos a las 20 y 30. Todos los domingos, no. No. El domingo 14 y el domingo 28 de abril. Exactamente. Y este domingo es 14, así que ahí comienza, en el Teatro Coliseo que queda, en Marcelo Terri Alviar, 1, 1, 5, 5. Perfecto. Las entradas, ¿dónde las puedo conseguir? ¿En Tiquetech? Tiquetech, por ejemplo, o se meten en nuestra página. Métanse ahí porque ahí está todo. Lavenganzaseraterrible.com. Son unas conversaciones filosóficas con Darío Steins-Reichberg que ya hemos iniciado estas conversaciones en el Teatro Broadway y tenemos pensado repetirlas en el Coliseo, pero no, hemos resuelto desarrollar otros temas, lo cual va a empeorar sensiblemente los contenidos, me parece. No, no, está muy bien. El ciclo que hicieron el año pasado, a fines del año pasado, le fue muy bien, con entradas totalmente agotadas. Fue muy exitoso. Aquí quedan pocas entradas para la primera de las dos funciones previstas. El título completo es Conversación Infinita, un encuentro para todos y para nadie. Muy bien. Está muy bien. Bueno, hemos hablado del jueves, Regina, hemos hablado del viernes en el Clarich, hemos hablado del domingo en el Coliseo y no hemos hablado del sábado. El sábado, al fin tenemos... No me digas que el sábado también hay que trabajar. Al fin tenemos un plan para el sábado, porque vamos a estar en el Trinidad Guevara de Luján. Así es. Con la venganza, ¿no? En Luján, así que todos los de la zona, se me ocurre General Rodríguez. Sí, claro. La misma Luján, Carlos King. Sí. Y así. Jauregui, por ejemplo, también, que es pasando un poquito Luján. Villa Flandria. Así es. Mercedes. Bueno. Todos ellos vamos a estar allí el día sábado a las 8 de la noche en el Trinidad Guevara de Luján y las entradas también en lavenganzaseraterrible.com. Muy bien. Y en la boletería del teatro también, ¿eh? Digo, para la gente de Luján que por ahí le gusta más ir a la boletería. Bueno, he visto una hermosa nota de mi propio hijo. Qué bien, ¿eh? Martín Dolina. Cuénteme un poco. Es una nota... Yo no la vi. Cuyo objetivo era entrevistar personas que son una segunda generación, digamos. Hijos de otras. Sí, justo ahí aparece. Apáguelo. Sí, no, apareció ahí. Y bueno, estuvo muy bien Martín Dolina, una linda charla. Habló muy bien de usted, pero se nota en la parte guionada que... Sí, me parece que incluso lo que me han mostrado a mí no es la que salió a la... No, señor. Pero... Estuvo desenvuelto. Sí, muy bien. Muy bien. Porque cuando viene el trío sin nombre, no se les entiende nada. Y se hizo el simpático y todo. A nosotros nos trata mal. Mal. Pero ahí estuvo simpático. Sí, sonreía. Sonreía. Nunca lo había visto sonreír. Saludaba. Sí, sí. Sí, sí. Contestaba lo que le preguntaba. Sí, se bañó para ir. En vez de encogerse de hombro. Sí, sí, sí. A nosotros nos tocó la peor versión de él, porque siempre está de mal humor. Sí. Bueno, tenemos aquí, ahora sí, ya si quieren pasar a... Sí, claro que sí. A la parte conceptual de este programa, aptitudes que se necesitan o que se les exigen a los bomberos. Porque, a no negarlo, ¿quién no sueña con ser bombero? Yo. Sí, a mí me hubiera gustado de chico. Ahora ya a esta edad no. Claro. Es el sueño del niño. Claro. Al niño le gusta ser bombero. Ya después, cuando uno viene grande... Es que empieza a evaluar los riesgos. A mí me faltó eso. Uno empieza a evaluar los riesgos. Se vuelve más egoísta uno. Incluso más ambicioso monetariamente. Sí. Y se entera de que el bombero, contrariamente a lo que uno creía, no gana mucho dinero. No, muchos son voluntarios. Voluntarios quiere decir que no ganan nada, ¿eh? No, todavía. A lo sumo las donaciones que puede hacer la población. Pero uno se quiere hacer bombero cuando ve los juguetes. Sí. Por ejemplo, un carrito de bomberos es uno de los juguetes más lindos que hay. Hermoso. La autobomba, así, con mucha escalera. Mucha escalera, muy roja, todo eso, es uno de los vehículos más lindos para tenerte juguetes. Que haga ruido a la sirena. Y uno, ¿qué pasa? Crece un poco más y quiere ser bombero. Sí. Además, me parece que los camiones de bombero no son como los camiones comunes que uno ve en la ruta, sino que tienen un diseño especial. Para mí son muchos más bellos. Bellísimo. Sí, son muy bellos. Para el... La mayoría. Yo creo que he contado aquí alguna vez, pero lo puedo volver a contar, que mi padre tenía... Era bombero. No, no era bombero, pero le había comprado a los bomberos de Vicente López una Volkswagen, una furgoneta. ¿Cómo? Pero toda pintada y decía bomberos voluntarios de Vicente López. Pero eso no era un automob, una autobomba. Pero lo peor es que me llevaba a los cumpleaños. Nunca lo pintó de otro color. No, no, era así, era toda roja. Pero era una camioneta. Era una camioneta. Claro. Una fornita. Eso no era para ir a los incendios. No, pero trasladarían cosas ahí, me imagino. Para mí iban los jerarcas a sus reuniones. No pintaba muy de jerarca, era como una carcasa vacía. Bueno. Bueno, vamos al punto. Bueno, a ver. Vamos, por favor. Esta profesión apasionante. ¿Cuál? La de bombero. Esta, ¿no? En la que se mezcla el riesgo, el esfuerzo físico, la capacidad mental para afrontar situaciones de emergencia, requiere una preparación constante. Así que ya está, terminó. No, no. Estoy de acuerdo. Por ejemplo, el aspecto físico. Uno no puede ser un bombero y estar fuera de estado. Claro, no, imagínese. Ni tampoco ser un quejoso, decir, qué calor que hace. Qué calor, sí. Me duele la rodilla. O no sale agua. Bueno, claro. No quiero subir allá. No, esa escalera subí vos. Sí. Además, hay escaleras que si usted está muy gordo, tiene mucho peso. Por eso. Está poniendo en riesgo la escalera. Sí. Dice, el trabajo como bombero es necesario que tenga una marca de excelencia y te haga sentirte satisfecho. A ti, bombero. Se requiere de unas aptitudes y cualidades especiales. Y aquí vamos a ver cuáles son, ¿no? Dice. Habilidades analíticas, sí. A mí me gusta el bombero analítico. No, pero... Que analiza. Bueno, vamos a ver. Primero vamos a apagar aquí. Sí. Después allá. Y después todavía más allá. Sí, bueno. Porque alguien tiene que definir la estrategia. Es como los técnicos de los equipos de fútbol. Claro. Y usted dice, ¿por qué eso se cambia? ¿Cambió? Hay el bombero defensivo. Sí. Y el bombero que ataca. No, a mí me gusta el que ataca, porque el defensivo se le prende fuego a toda la casa. Bueno, pero el defensivo, por ahí lo que hace es limpiar de árboles lo que viene después para que el fuego no pueda agarrar nada. Ese es defensivo. Usted sabe que... En cambio, el que ataca va directamente y apaga el fuego. Al foco, pero quizás necesita primero rodear la zona y no ir al foco. Bueno, yo vi un documental... Hay una casa que se incendia. El defensivo demuele todas las casas de alrededor para que el incendio no se pueda extender. Bueno, sí, es un poco dañino, ¿no? Vi un documental que... ¿Otro documental? De los incendios famosos de California, que hubo hace dos o tres años atrás. De árboles, de bosques. De árboles, bosques. Y precisamente los bomberos llegaban al lugar donde estaba el incendio y lo que hacían era incendiar ellos una parte del bosque. Se llama contra incendiar. Sí. Se llamase así. Y eso servía. Claro, porque llegaba el incendio hasta ahí, había todas cenizas y no se propagaba. Bueno, o sea, tiene que tomar muchas decisiones acertadas un bombero. Una de ellas... ¿Cuál? Que parece poco importante, es la de darse cuenta cuando una llamada es falsa. Sí. Pero hay muchachones bromistas que... El 50% de las llamadas que recibimos aquí los bomberos, buenas tardes. Buenas tardes. Son falsas. Pero eso es una vergüenza civil, discúlpeme. Sí, bueno. Me da vergüenza como ciudadano. Tenemos que tener el oído entrenado para diferenciar a una persona que verdaderamente está padeciendo un incendio de un bromista. Por eso yo también he venido desde la Fiscalización Municipal para probar si el señor puede detectar una llamada verdadera o falsa. Bueno, vamos a ver quién llama ahora. Bueno, listo, no tengo ningún problema. El próximo llamado. El próximo llamado es... Hola, hola. Sí. ¿Sí, bomberos? Cuartel de bomberos, tengan ustedes muchísimas gracias. Bomberos, por favor, se está incendiando el edificio. Estoy en un piso 7 desesperado. Vengan rápido, por favor. Se está perdiendo fuego todo. Tranquilícese, por favor. Por favor. Lo primero que tiene que darme es la dirección. Sí. Porque no podemos ir a los pisos 7 de toda la ciudad. Muy bien. Primer punto, por favor. Hasta acertar cuál es el 7 que se está incendiando. Muy bien. Estoy en la calle Santiago del Estero 4222. 4222. 4222. 4222. Piso 7. ¿Qué hace? Toco el vals Santiago del Estero. No, por favor, le pido. Estamos desesperados. El Santiago del Estero no llega hasta el 4200. No, pero ahí está lo de los aciertos. O usted está equivocando la dirección o usted es un bromista. No soy un bromista, estoy muy nervioso. En suyo caso, si es un bromista, le digo que corte, por favor. No, no, pero... Está ocupando una línea que eventualmente puede ser usada para un verdadero incendio. Bien. Este es verdadero, se está quemando. Tercer punto a favor. En nuestra localidad... ¿Cómo es nuestra localidad? Va hasta el 4222. Donde estoy llamando a los bomberos. El señor que es porteño. ¿Qué localidad es usted? Es de donde es usted, de los bomberos. ¿Cómo? De Cañuelas. No, nosotros no somos de Cañuelas. Pero como este no es el teléfono, me dijeron que es para todos. Sí, es el teléfono de Cañuelas. Y bueno, ¿y entonces? Bueno, pero yo doy por falsa todas las llamadas. Primer error. Estamos, por favor. Es mucho más fácil. Primer error. 3-1. Usted trabaja para Cañuelas también. Pero va a venir o no va a venir porque se está perdiendo fuego. Estamos discutiendo acá, señor. Bueno, a ver. A ver, escríbame el incendio. A ver. Mire, que no sé cuál es el foco. Pero acá hay familias. Estamos desesperados. Hay una señora mayor. Ah, muy bien. Hay una señora mayor. Póngame con ella, por favor. No, es que está prendida fuego la señora ahora. No puede agarrar el teléfono. Segundo error. 3-2. Ahora vamos para allá. Bueno. Por favor, por favor. Santiago del Estero, 4-2. 2-2. 2-2. Bueno. Espera un momentito. Santiago. Sí, por favor, le pido. Del Estero. 4-2. No importa. Ya me lo dijo, señor. Que lo memorice. Vamos. Vamos a arrancar la automomba. Voy yo también al fiscal. Voy también a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Que no arranca. No, no, no. Por favor, estamos desesperados. ¿Quién va a venir a pagar? Cállese, señor. Tercer error. Deberían tener los elementos en condiciones. El autobomba revisado. Debería arrancar. Tercer error. Está en un empate. 3-3. 3 aciertos, 3 errores. Además, discúlpeme, el bombero no tiene que contener a la persona. Yo ahora soy otro. Sí, claro que tiene que contener. Tienes que contener. Bueno. Tranquilo, tranquilo. Ya va. No, no, bueno. Acá hay una cosa. O sea, ¿por qué no hay compañías privadas de bomberos? Ahora se viene eso. Yo creo que en los tiempos que estamos viviendo. En cualquier momento ponen. Que cada cual se pague. Cada cual. Yo, por ejemplo, quiero poner una compañía de bomberos y te cobro. Te cobro para pagarlo. Sí, pero ¿qué me dice? ¿Usted no será el piromaníaco que anda aprendiendo primero las cosas? Para después instalar una empresa de bomberos. Eso es lo que pasa cuando el capital privado empieza a incursionar en el bomberismo. Genera la demanda. Y que genera una demanda. Porque por ahí, si los bomberos pasan una época en que no hay incendios, no hacen nada. Claro, no laburan. Si el bombero privado no tiene suficientes incendios, los accionistas empiezan. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa aquí? No apagamos ningún incendio. ¿Usted sabe? El mes pasado, tres incendios solos tuvimos. Bueno. Bueno, qué suerte. Es una buena noticia. Poco se dice. Bueno, pero para tener ganancia nosotros calculamos que necesitamos un mínimo de 18 incendios. Pero es una locura eso, señor. Y se sabe que en una época había un tramo del camino de cintura donde todos pinchaban las gomas. Cuidado con lo que está por decir. Bueno. Y había una gomería prácticamente a tres o cuatro cuadras abierta. Que ponía sus miguelitos. Abría las 24 horas. Usted está haciendo una denuncia. No, bueno. Qué casualidad, ¿no? Por eso no hay bomberos privados todavía. Porque tememos que sea una fuente de corrutela. Sí. Bueno, pero ¿ustedes confían así del ser humano? En general. En general, no. Porque, digo, si cualquier cosa va a tener una demanda artificial. ¿Puedo decir algo? Yo me postulé para concejal. Y... No sé si felicitarlo. Bueno. Y una de las cosas de mi plataforma es que los bomberos, son una fuente de corrupción. Los bomberos estatales. ¿Por qué, señor? Punto primero, por las rifas. Pero si no reciben... Yo compré muchas rifas de bomberos. ¿Vio? Tienes razón, señor. Y nunca saqué nada. Bueno, señor. No puede ser. Nadie saca nada. Pero ¿qué importa? Nunca conocí a alguien que haya sacado algo. Exacto. Es la rifa de los bomberos. Bueno, ¿usted conoció alguna vez a un premio Nobel en persona? Eh... Sí. Bueno, sí. Claro, pero... No, ¿entonces qué? Bueno, porque... Usted quería decir que el premio no lo dan, en realidad. No, lo que quiero decirle es que porque usted no lo conozca no quiere decir que no lo den. Ah. Yo no conocí nunca un premio Nobel en persona. Pero tengo entendido que lo dan, se lo dan al tipo igual. Bueno, el premio Nobel que yo conocí no me atreví a preguntarle... Si era cierto. ...si se lo habían dado. Ah, cierto. Yo conocí a uno, claro. Me imagino. Pero Pérez Esquivel. Claro. Sí, debe ser. ¿Por qué lo tiene que nombrar? Ahora me pone en compromiso. Bueno, pero digo... Yo iba a hablar mal de él, pero ahora que usted lo nombra... No, bueno. No puedo. Porque es una persona accesible. Sí. Camina por la calle. A mí cuando me conoció me dijo, mire, yo soy premio Nobel. Sí. Y sin embargo, hablo con cualquier desgraciado igual que usted. No, ¿cómo va a decir eso? Y empezamos a hablar de cosas, o sea, científicas, ¿no? Sí. Imagínese. Bueno, igual es el premio Nobel de la paz, la ciencia. Es la velocidad de la luz. Sí, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso? Así que me mire y me dice, usted no va a creer, dice, pero la luz tiene una velocidad de casi 380 kilómetros por hora. Mucho más, señor. 300.000 por segundo. Eso me dijo él. Bueno, 800.000. 300.000 por segundo. Yo le creí porque a mí me pareció mucho porque... No, por favor. Bueno, pero no importa. Volvamos al bombero. El bombero tiene que tener pensamiento crítico. Sí, señor. ¿Pensamiento crítico? Sí, señor. ¿Por qué? Ríase el sartre. ¿Por qué va a tener pensamiento crítico como requisito? Está estrictamente ligado a las habilidades analíticas. Los bomberos deben saber qué útiles y qué equipos necesitan utilizar en cada momento según las circunstancias. Claro. Eso es pensamiento crítico. No es pensamiento crítico. Eso no es pensamiento crítico. No, pero, por ejemplo, si el incendio... Casi lo contrario, porque es totalmente adaptativo ese pensamiento. Ni siquiera es pensamiento. Claro. Es una actitud adaptativa. Pero si es un incendio de origen eléctrico, el abordaje es completamente distinto. Buenas tardes. Yo lo primero que le pregunto a la persona que se está incendiando es si el incendio es eléctrico, o es a gas. No, no. Depende. También es diferente. Con el gas le van tirando una espuma que no termina nunca. Tenemos esta espuma. Sí. Se llama pensamiento crítico. Si es un incendio tradicional generado por leña o por carbón... Pero ahora lo más habitual es el incendio eléctrico. Eléctrico. De cada tres incendios, los tres son eléctricos. Ah, bueno, todos entonces. ¿Por qué no dice el 100%? Si es eléctrico, lo que es recomendable es tirarle arena. Ah, pero ahí tocó un punto. Una manguera con arena. Claro, ¿cómo llevan la arena en un autobomba? Pesa la arena también. Bueno, en un camión de... Atrás viene un camión con arena. Claro. Pero no alcanza un camión para... Va de los que usan en los corralones, cuando usted pide material. Va el camión con arena. No alcanza un camión con arena. ¿Cuántos metros tiene? ¿De arena? De arena. El camión... 10 metros de arena, por ejemplo. Sí, lleva todo un camión, debe llevar 3 metros de arena. Sí, y con eso no hay que apagar. Bueno, le tiramos un poco. Habilidades de comunicación tiene que tener el bombero. Sí. ¿A qué se refiere? Y porque por ahí tiene que comunicarse con una persona que está colgada de un balcón. Y se comunica por señas. Pero el tipo está colgado con las dos manos. ¿Con qué le va a hacer señas? Claro, cuando quiere hacerlo, chao. Claro, pero no sé. Salvo que use los pies o algo para hacer señas. No, pero no vio que el bombero tiene un megáfono. ¿Un megáfono? Sí. Tranquilo. Ahí dice. Tranquilo. Al que está colgado del balcón, tranquilo, ya estamos llegando. Sí, estoy aquí colgado de un balcón con las dos manos. Que no creo que pueda aguantar más de 10 segundos. Tranquilo. Cambio. No, pero usted no diga el cambio. Estamos desplegando la escalera extensible. Bombero, bombero. Él está agarrado de una reja que se está por poner al rojo vivo la reja. Sí. La va a alargar. El calor que sienten las manos es psicológico. Trate de pensar en cosas lindas. No sería posible que desplegaran abajo de mí una de esas camas elásticas. Claro, eso. Que yo entonces me suelto y caigo sobre él. En este momento la cámara elástica no la tenemos en el móvil, pero sí lo que tenemos es una camilla. ¿Y por qué trajeron? Tiene que traer cosas que sirvan. Pero la camilla es de difícil acierto. Tengo miedo de fallar y caer al suelo. Imagínese que estoy en un séptimo piso. Y ya noto que se me está calentando el fierro. Sí, cuidado, paciencia. Si mira para abajo va a ver a dos bomberos con una camilla. Usted tiene que apuntar al centro de la camilla. Pero si caigo arriba de la camilla me voy a hacer pomada lo mismo. Tiene un colchón arriba de goma espuma. ¿Y por qué no han traído la cama a ella que tanto bien me hace? Porque lamentablemente hubo dos incendios simultáneos y tuvimos que repartir el material. ¿Qué somos de segunda nosotros los ciudadanos de este barrio? ¿Dónde era el otro incendio? Porque ya me imagino, en los incendios de los ricos van ustedes. El otro incendio era un geriátrico, señor. Bueno. Bueno. Habilidades para el trabajo en equipo. Tiene que tener un bombero. Bueno. Tiene que tener conocimiento técnico. Por ejemplo, ¿a qué distancia llega el chorro? Claro. A ella es una pregunta. ¿A qué distancia llega el chorro? Bueno. Estamos entrevistando aquí al jefe de los bomberos voluntarios, de San Martín. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno. Nosotros ahora en San Martín tenemos unas mangueras nuevas. Ah. ¿A verlas? No. No la traje acá. Pero se gradúa. ¿Y esa? No. Esta es... Es vieja, ¿no? No. Esta, por favor. Esa es la antigua. No. Si no me van a tomar en serio, yo no voy a continuar con el programa. No, no, pero... No. Como veo que el señor de brazos cruzados me habla con las patas en un balde, no sé dónde las tiene puestas. Está displicente. No, displicente no. Lo que pasa es que queríamos invitar a los bomberos de San Martín por la tarea relevante que está haciendo los últimos tiempos. Y queríamos agradecerles en nombre de la comunidad la cantidad de incendios que ustedes apagan. Todos. Por eso les digo que... Tienen un promedio de apagadas mayor al número de incendios. No, lo que pasa... Quiere decir que a veces apagan incendios que todavía no se han declarado. Eso se llama... Prevención. Previsión. Porque nosotros le mojamos la zona. Ajá. Si usted, por ejemplo, tiene un riesgo, dice, mira, vaya a hacer un festejo con fuegos artificiales y... No, vienen ellos y apagan el incendio antes de que se produja. Claro, le mojamos los alrededores. Lo mojamos, mojamos. A mí me encanta que me mojen los alrededores. No, está muy bien. Bueno, bueno, bueno. Y bueno, y eso... Lo que pensábamos es la dificultad a veces, porque uno no llega con la manguera, supongamos que es un edificio de la parte de atrás. Claro, y que no llegan las mangueras. No llegan. Esa es una desesperación del bombero. Sí, claro. Hay un cuento de Leopoldo Lugones, o quizá no. Ah, bueno. Que es un bombero que va a apagar un incendio y llega un momento en que se queda corto de manguera. Bueno, mire. La manguera no da para más y él ve que todavía le faltan como 30 metros para llegar al incendio. Claro, calcularon más. Se tira, tira, se estira y el chorro no llega y se quema completamente la casa. Es terrible. A dos metros está el chorro, el agua, pero la casa se quema. Bueno, pero... Qué cuento, ¿eh? Sí, no sé, la verdad es que conozco que Lugones haya escrito sobre bomberos y mucho menos en esos términos. La manguera corta. Ahora, qué raro que nadie pensó en un prolongador de manguera. Sí, hay muchos que han pensado en eso. Sí, sí. Es decir, el prolongador de manguera es otro pedazo de manguera, en realidad. Sí, pero lo caro es la punta. Si usted tiene la punta, tiene mitad del problema resuelto. Bueno, la punta de la manguera profesional que usamos nosotros es de metal, ¿eh? Sí, desde luego. Y hay de alta presión. Sí, usted la va girando y va aumentando la presión. Hace un efecto sifón, ¿no? Puede derribar una pared, una manguera así, ¿eh? Bueno, pero no tira abajo el edificio tampoco, porque de tanto tira hay agua. Tiene potencia suficiente. ¿No llega a agarrar una persona? La liquida. Acá la mayoría de las víctimas de los incendios son porque lo destrozamos con una manguera muy potente. No, pero cómo puede ser. Es la principal causa. Me parece que la tiene que... que hay que graduar la manguera, ¿no? Sí, sí, puede ser. Sí, pero en ese momento hay que estar ahí, ¿eh? Sí, bueno. Uno, lo que te dice el corazón es dale, dale, dale con toda la potencia. Y de todas maneras, también los bomberos tenemos que estar muy preparados para afrontar los gases. Eso es algo que, en general, no es abordado. ¿Veo que siempre se habla del fuego, del fuego? Sí, bueno. Pero de los gases no habla nadie, ¿eh? Sí. Y es lo que intoxica. Nosotros tenemos... ¿sabe la cantidad de gases diversos que me he aspirado en mi carrera de bombero? Sí, me imagino. Es cantidad, señor. No, si no me van a tomar en serio, yo me voy a retirar. No, me voy a retirar. Porque invitan al programa a un bombero como un ejemplo y resulta que siento que me están burlando. Bueno, pero... Y yo tengo una vida también, ¿eh? Bueno. Sí, pero prácticamente su vida está al servicio de la comunidad. No, bueno, sí, más. Pero tengo una vida. Nosotros estamos haciendo un informe sobre las mujeres de los bomberos. Y todas andan con otros. No le digo lo que me están diciendo. No, pero usted póngale un límite. No, pero usted no. Póngale un límite porque yo me voy a ir si me faltan. Pero es famoso el programa este porque nosotros vamos a fondo en las preguntas. Es una falta de referencia. Por eso no tenemos miedo al que dirá. Claro, nos ve la gente por eso. Todo el rating que tenemos por las preguntas incisivas. Sí, pero mientras ustedes hacen preguntas incisivas... Vamos al hueso directamente. Sí, yo estoy apagando incendios mientras usted va al hueso, ¿eh? ¿Eh? Estoy apagando incendios mientras usted da al hueso. A veces están bajando un gatito de un árbol. Claro. Un gatito de un árbol están bajando. Señor. Es al servicio de la comunidad. Lo bajan con la manguera. Sí. Al servicio de la comunidad, señor. Bueno, acá dice... Acá me dicen que hay cuarteles que son demasiado humildes. Sí. Por ejemplo, el cuartel de San Martín está muy bien puesto. Bien. Muy bien puesto. Gracias a donaciones también. Pero hay cuarteles que apenas si tienen lo indispensable y ni siquiera. Por ahí comunidades muy chicas, pueblos muy alejados. Claro. Que no tienen autobomba, por ejemplo. Claro. Que no van en bicicleta. ¿Qué? ¿Con un balde de agua? ¿Con qué van? Con un balde, claro. A veces se pide a la localidad más cercana, si no pudieran facilitar un autobomba. Hay como cabeceras, ¿no? Claro. Cabeceras. Ahí sí. Lo que pasa es que en localidades muy pequeñas, el autobomba se usa para pasear al campeón de ese lugar. De boxeo. Claro. Cuando alguien sale campeón mundial de boxeo, lo pasean en el autobomba. O sea, si en ese momento se produce un incendio, mala suerte. Bueno. Sí, porque ahí tocó la bocina. Ahí está tocando bocina. Sí, pero saludan desde el autobomba. En Montegrande yo me acuerdo que era chico, pasaba a Papá Noel en el autobomba. Que ya había salido campeón mundial de boxeo. No, señor. Ahí sí que saben usar los... Los 24 de diciembre por la calle principal, por la calle Alem. No, pero escúcheme. Por lo menos los campeones mundiales existen. Bueno. En Montegrande saben usar los recursos públicos, ¿eh? Bueno, que hacen pasear a Papá Noel en el autobomba. Que a los chicos que nos acercábamos al autobomba, Papá Noel le tiraba caramelos. Cada uno agarraba caramelos. Eso es un mal ejemplo para los niños que rompen los dientes. Bueno. Bueno, y entonces nosotros estamos armando una colecta, porque en nuestro barrio, en nuestro pueblo, es muy humilde el cuartel de bomberos. Tan humilde que no hay cuartel de bomberos. Ah, hay que hacerlo. Hay solamente un terreno con agua, una bomba de agua. Bueno, ya tiene algo que es el agua. Sí, lo que pasa es que ahora no estamos en tiempos de estar invirtiendo en cuarteles de bomberos. Bueno, pero hace las rifas. Puede hacer rifas. Claro, por eso son las rifas, porque no hay inversión pública en bomberos. No, por eso. Y no tenemos nada. No hay dinero para... ¿Por qué no organizamos una fiesta? Mire el puente, por ejemplo, que está construyendo la gente acá en Zarate. Sí, hermoso. Le falta, ¿eh? Lo mismo vecino. Bueno, falta un poco de... Están haciendo un segundo puente Zarate Brazo Largo para que el tránsito no sea tan denso. Pero lo están haciendo un poco bajito. Me parece que los barcos no van a poder pasar ahí. Bueno, usted siempre encuentra... Bueno, no lo digo. ...el pelo en el huevo. Es un pisabrote, Sute. Bien. Atención. La rifa, ¿qué podemos rifar? ¿Un radiograbador? No. En la tradicional se rifaba un auto. Cero kilómetros. No, pero señor... Después una moto... Escuchen, ahora que estamos solos aquí. Nadie lo va a sacar. Claro. Pero no puede ser tan sospechoso. Ponemos, recortamos una foto de un auto, de una revista. Pero no puede... Una foto de una Ferrari... No puede haber una rifa de una Ferrari de los bomberos. Y después quién sabe, quién se lo sabe. Segundo premio, una moto. También linda, importada. Tercer premio... Una bicicleta puede ser. Ahí está, una bicicleta. Una bicicleta de... Yo olvido rifa de bomberos que era una afeitadora. ¿Una afeitadora? Claro, cosa más... ¿Para qué quiere una afeitadora? No importa, para que lo importante es colaborar con los bomberos. Ah, tiene razón. Claro. Si el tipo viene a buscar el auto y dice, yo me saqué el auto... Lo importante, le decimos eso. Es colaborar con los bomberos. Melón, le decimos. Claro. Bueno, el bombero tiene que tener valor, resistencia física, fuerza física. Hay bomberos ecológicos, en algunos lugares del mundo ahora, está esta nueva tendencia, que ahorran agua. Y sí. Bueno, sí, está bien que... Es un bien finito. Claro. Sí, es un bien finito, pero también... Sí, bien finito. Sí, pero el fuego abraza. ¿Y mientras qué hacemos, entonces? No sé. Y bueno. Porque si no, ¿cómo lo va a apagar? Usted dice, bueno, que en determinado momento corta el agua. ¿No me pasa que hay un momento determinado del incendio? Discúlpenme. Si supongamos es una casa, y la casa ya se incendió en un 70%. Ya está. No, bueno, no. Déjelo al fuego. Para que vamos a gastar agua de gusto, por no decir otra cosa. No, bueno, pero es que... Ya el fuego se comió todo, queda un 20%. Acá en el puerto de Zarate, muchas veces se incendian buques. Sí. ¿Qué hacemos? Los hundimos. Bueno, pero... Se van a apagar. Si lo hundís, se apaga. Yo tengo que ir a tirarle agua. Sí, pero después lo dejan hundido, contamina todo el río, además, pierde... Nosotros somos bomberos. Bueno, sí, pero pierde un barco. Ahora, ¿para qué necesita fuerza física un bombero? Explíqueme. Tiene que correr una viga que cayó sobre... ¿Una miga? Una viga del techo que cayó sobre... Una persona y la tiene aplastada. La tiene aplastada. Y el bombero tiene que poder levantar la viga. Claro. ¿Tiene que bajar una mujer? Sí. Una mujer por ahí robusta. Sí, la tiene que bajar en la... De quinto piso. ¿En la escalera la tiene que bajar a UPA? Claro. Se bajan... Habitualmente la bajamos... Sí. Yo la pongo en el cuello. Sí, como a caballito. Claro, con las piernas alrededor de mi cabeza. Sí, sí, bueno. No, porque es una media res lo que está describiendo ustedes. No es así. Y la voy tranquilizando. No, porque tiene... Yo lo que veía en las películas es el bombero y la mujer como la luna de miel que la lleva... Ah, como el que entra por primera vez... La noche de boda, sí. A una casa. En brazos la lleva. La lleva en brazos. Bueno. Ella está medio desmayada. Sí, pero esas son películas. Acá nosotros las cargamos como podemos. Según también el peso de la mujer. Hay algunas las llevamos entre cuatro. Bueno, sí, está bien. Y depende de la situación que se dé. Claro. La edad general requerida está entre los 18 y los 65 años. Es muy amplio. Sí, ya de 65 años más para manejar la autobomba. Empieza a molestar un poco el de 65. ¿El qué? El de 65 años. Un poco molesta. Porque le dicen, córrase porque nosotros tenemos que apagar el incendio aquí. Bien. Es raro el de 65. Sí. Sí, porque además corre el espacio. Y sí. Por eso. Hay que esperarlo. No sé. Cuando hay que tirarse por el caño. Claro, hay que esperar. Y no se anima. Por eso. Para mí es el que tiene que manejar la autobomba. Tareas administrativas. ¿Qué vas a hacer? Bueno. Habría que echarlo. Bueno, pero... Pero ¿de dónde lo va a echar? Igual es voluntario. Claro, si es voluntario, ¿no es cierto? Pruebas físicas para ser un bombero. A ver cuáles son. Sí. Atenciones. Bueno, varían en función de cada cuartel. Pero son pruebas de fuerza, de resistencia, de velocidad, de coordinación y de natación. Vio también. Sí, porque el bombero puede actuar en agua. ¿Cómo va a actuar en agua el bombero? ¿Para qué quiere apagar un río? No, pero en los pueblos del interior a veces se descarrila un auto, se cae en un arroyo, se meten los bomberos. Y también, no solo apagar incendios, las inundaciones también. Ah, inundaciones también. Ah, tiene mucha razón. Discúlpeme, no me había dado cuenta. También va con la lancha, con todo. Bueno, nosotros, por ejemplo, actuamos al lado del río. Sí. Y para apagar algunas casas que están cerca del río, vamos nadando. Claro. Bueno, pero ¿no hay una calle de acceso? Pero por ahí es solapito. Pero por ahí está todo congestionado. Nosotros vamos nadando, aparecemos con el río, nada más que con baldes vamos. ¿Pero y por qué no? El agua la agarramos del río y se la tiramos. No, bueno, pero no es muy efectivo. Yo pensé que tenían una autobomba. Un bomón tenemos a veces. Bueno, una lancha. Un bomón. Sí, sí. Porque la lancha sí. Un bote tenemos. Sí. En realidad es a remo, pero sí tiene sirena. Sí, sí. Bueno, igual. En realidad es una cámara, es una cámara inflada. El fly, vamos nosotros ahí remando y alguno de nosotros va a decir, oh, así, ¿no? Pero eso chupa agua del río y la puede tirar después de disparar a... No, es un balde que lo metemos en el río y la tiramos, lógicamente, ¿no? Lo que pasa es que si la casa está lejos, lo que hacemos es una cadena humana. Claro. Nosotros nos pasamos el balde de uno al otro. Un solo balde viene. Dos tenemos. Bueno, pero uno va de ahí y otro viene. Y otro vuelve. Sí, pero es un poco, me parece, ineficiente. Bueno, le estaba diciendo que son los problemas que tenemos. Ah, bueno. Que no haya inversión. Bueno, por eso, hay que invertir ahí. Y hay que invertir. Sí. Pero bueno, el bombero, el postulante bombero, debe superar un test psicotécnico destinado a evaluar su personalidad, su capacidad de razonamiento, de abstracción, de... Si es valiente o no, por ejemplo. ¿Cómo? Si el tipo es cobarde, por ejemplo. No. Tiene que ser valiente. Sí, sí. Bueno, sí, valiente, pero también tiene que respetar la autoridad porque no es... Nosotros tenemos una prueba que cuando el tipo no se da cuenta, le hacemos así, en la cara, le golpeamos las manos, y si el tipo es cita, entonces... No sirve. No sirve, es cobarde. No, no, pero eso no es una prueba de cobardía. Mire si le toca un incendio en una fábrica de dinamita, por ejemplo. Claro. Empieza a explotar todo. Como acá había una fábrica de dinamita antiguamente. Sí, pero cualquiera pestañea frente a un golpe... Bueno, pero va a escuchar explosiones y va a tener que... Imagínense, tiene que apagar una... El mismo tipo tiene que apagar una fábrica de dinamita, ¿qué hace? Claro. Bueno, sí, pestañeará, pero mientras tanto tira el agua para apagar el fuego. No sé, aquí cuando se incendió la fábrica de dinamita no hubo tiempo a nada. Nada. No había nada que apagar cuando llegamos. Bueno, pero por eso digo... A los 30 segundos explotó todo por el aire, era todo pólvora. Claro, ¿para qué vamos ahí? Dijimos, nos quedamos. No, no, nos quedamos, no. De todas maneras... Quedó un cráter en donde estaba la... Hay un protocolo a seguir, me parece. Sí, quedarse ahí. Bueno, en el psicotécnico creo que está Rolón. Ah, qué bueno. Él empezó así, haciéndole psicotécnico a los bomberos. Sí, que creo que igual es periódico, no es que usted hace un psicotécnico y ya está. No, creo que son todos los días. No, todos los días tampoco. Todos los años. No sé, todos los años eso, cada dos años, depende de la edad. Cada diez años, me dice la gente. No, cada diez años. ¿Usted tiene información o la está tirando a la bata? No, estoy tratando de conformarlo a usted, pero no hay ninguna respuesta que le viene bien. No, pero es que me parece que tenemos una responsabilidad frente a la audiencia. Me parece que diez años es muchísimo, porque el cerebro de una persona cambia muchísimo diez años. Yo hace diez años. Se le quema. No sabe lo que era. ¿Era mejor? No. Ah. Era un delincuente. Bueno, entonces. Y ahora me degeneré y soy bombero. Bueno, no, yo creo que diez. Ah, no, me regeneré. Claro, se regeneró y ahora está con nosotros. La verdad, usted es un ejemplo. Es uno de los mejores cuadros que tenemos. Yo antes iba a los incendios a robar. Cada vez que había un incendio, me metía adentro y me afanaba algo. Y hasta que me agarró un bombero y me dijo, hermano ladrón, me dice. Bien, bueno. ¿Por qué no te haces bombero y te haces bueno? Y le dije, más sí, le dije. Bueno, la verdad que necesitamos. Es un bebé en los bomberos trabajando. Bueno. Precisamos más personas como usted. Cada tanto me afanaba algo, eso sí. Bueno, porque no se recuperó del todo. No. Pero bueno, me parece que igual es un ejemplo a seguir. Es un buen ejemplo para los niños. Para los niños. Y a mí me ponen de ejemplo en todas partes. Porque usted podría dar charlas en las escuelas. Doy charlas. Sí, acá en las escuelas la charla. Sí, sí. Como una persona que ahora decidió servir a la comunidad. Y no sabe la cantidad de voluntarios que... De niños que se hacen bomberos por mí. Por el ejemplo de él. Que quieren ser como yo. Sí. Bueno, pero no fueron... Yo les cuento las cosas que me robo. Las mujeres que encuentro ahí. Que trato de seducir con el pretexto de que las salvo. Bueno, no. Pero eso es su vida anterior. La juventud en nuestro pueblo estaba en la calle. Ahora son todos bomberos. Son todos bomberos. Tenemos 2.500 habitantes y 2.100 bomberos. Sí. ¿Y los otros 400 qué hacen? Prenden fuego a las cosas. Eso me parece que tampoco sirve. Un pueblo todo de bomberos. Bueno. Cuando suena la sirena... Es una película que quiere hacer Campanella. Pueblo de bomberos. Por ahí suena la sirena a las 1 o 2 de la mañana. Y empieza a ver usted en todo el pueblo como salen corriendo. Toda la gente para el... Claro. No queda nadie en esa casa. Bueno, extraordinario este informe. Muy completo. Sí, sí. Y el uniforme de gala del bombero. Tienen un uniforme. Hay un uniforme de gala, ¿no? ¿Cómo es? Porque yo quiero ser bombero, pero también en los momentos que hay una fiesta o algo, a mí me gusta siempre darme dedique con el uniforme de gala. Bueno. Yo trabajé en Bonafide. Sí. Tenían un uniforme gris. Era un uniforme gris. De acuerdo, sí. Cuidado que las minas me veían con un uniforme gris que decía Bonafide, andaba con la bicicleta con una canasta adelante. Sí. Bueno. ¿Qué? Nada. Ah, bueno. Pensamos que todas querían estar con usted. No, no. Por eso es que ahora me quiero ser bombero y ver cómo es el uniforme de gala. Bueno, hay cuarteles. Me parece que es azul, ¿no? Depende de los cuarteles. Con dorados, con botones dorados. Pero hay unos que tienen un... En la gala también un casco con pelo, como un casco peludo, lo vio que tiene... ¿Cómo va a tener un casco con pelo? Tiene como un... Yo soy el pelo de la gente, señor. No, señor. Es un casco. Tiene un mechón como los romanos que tenían una cresta. Sí, señor, me acuerdo. Como un cepillo tenían los romanos. Como un cepillo. Ah, sí, bueno. Eso es para, justamente. Justamente que... Para la higiene. No, no creo que sea para la higiene, pero sí creo que también hay bandas de bomberos que... ¿De música? Sí, bandas de música. Sí, tocamos durante los incendios. Buenas tardes. Buenas tardes. Tocamos. ¿Y qué va a tocar? Y por ejemplo... A fuego lento. No. Salgamos. No, se está tomando el pelo. Yo siento que me está tomando el pelo. Y la gente grita, vengan a ayudar, que se está incendiando todo. Dejen de tocar y vayas a apagar el fuego. Sí, sí, sí. Sí. Si no están tocando la banda... Pero bueno, cada uno tiene su función, yo lo explico acá. Nosotros tocamos, ¿para qué? Para darle ánimo al bombero. Sí, pero si tiene una orquesta de 10 integrantes y hay cuatro bomberos que están apagando el fuego. Sí, pero esos cuatro bomberos sienten, por ejemplo, nosotros hacemos música para acá. Se quema todo, señor. Se quemó todo. Creo que en el momento va a apagar el fuego. Bueno, de todas maneras... ¿Qué le parece si vemos qué opinan nuestros oyentes sobre este asunto? Bueno, veamos sobre este o cualquier otro asunto que hayan enviado WhatsApp al WhatsApp de la Venganza que es 11-6585-5580. Muy bien. ¿Dónde está el mío? Acá. Vengadores, soy Daniel de Villa Pueyrredón. Hola, Daniel. Después de muchos años, los redescubrí a través de Spotify. Además de hacerme reír, me dejan pensando. No, mirá vos. No sé cuál de las dos cosas es más difícil en el año 20-23. Fui a ver los cuatro veces... 20-24 ya es ahora. Sí, ya 20-24, tiene razón. Fui a ver los cuatro veces y este año estoy decidido a superar el récord. Abrazos. Hola, Vengadores. Soy Luciano de Montevideo. Los escucho desde que tenía 12 años. Y ya estoy en los 41. Me encantan, me hacen reír. Son unos genios. ¿Para cuándo por Montevideo? Pronto. Recién llegamos. Recién volvimos. Sí, hace un mes habríamos estado. Una cosa así. ¿Qué más? Bueno, acá dice Gastón de Congreso. Este es un pedido para el trío sin nombre. Un tema de Rockset. Pero Nicolás Cabral González de Florencio Varela se recibió hoy de operador de radio. Así que es colega nuestro. Y de Vincent, sobre todo. Sí, sobre todo. Digo, acá compañero de la radio. Así que dice, ¿me dedican un tema? Bueno, le vamos a decir al sordo. Bueno. Buenas noches, Vengadores. Soy Eva de Humaguaca, en Jujuy. Docente jardinera de una escuela rural en el Paraje de Chorrillos. Estuvimos en el Regina para verlos con mi novio Fernando. Sí. Ah, qué bien. Bueno. Bueno, gracias. ¿Qué más? Luis Ernesto Espejo nos escribe. Acá complacido, sintonizándolos desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias. Siempre agradecido por acompañar mis noches desde hace varios años. Me han hecho llevaderas y amenas las vigilias en que he tenido que seguir de largo por mi trabajo. Trabajará de, no sé, sereno. De bombero. Bueno, puede ser. Ángel de San Fernando dice, qué buen programa, como siempre, los escucho desde demasiado tarde para lágrimas. No, bueno, bueno, bueno. Adolina escucha desde demasiado tarde para lágrimas. Y no me doy pifie como algunos. No parece. Claro. No parece. No parece. Ya no lo he hecho en cara. Escribe un mensaje. Sí. Y quiere escuchar Milonga Lunfarda después, si puede decir. Bueno, cómo no, algunas. Ah, hay una Milonga que se llama Milonga Lunfarda, de Rivero. Buenas noches. Pues el otro día, durante la reflexión de Hércules y las 50 hijas de Tespio, no pude dejar de recordar el tema 50 novias del hermoso CD de Cablín. Quería pedirle al trío si pueden interpretar Lluvia de Abril, de ese mismo disco, con la participación de la trompeta de Guilespi. Qué lindo. O en realidad cualquier otro tema. Bueno, Javier Atadía desde Olivos. Hola, Patricio, Guilespi, Alejandro. Desde los 16 años los escuchaba mientras vivía en Uruguay. Ahora vivo hace 7 años en Chile. Ajá. Y los sigo desde acá, por supuesto. Los escucho todas las noches. Y cuando a las 10 me voy a trabajar, vuelvo a poner el episodio de la noche anterior por las dudas que me haya perdido algo. Soy Giselle, una uruguaya que vive en Chile. Van apareciendo más oyentes de Chile. Sí, muchos más. El otro día, hace uno o dos teatros reginas, atrás vino un oyente chileno o mexicano. Había un chico mexicano. Mexicano. Dijo que vino especialmente. Me confundí. Sí, sí. Muy buena onda. Queridos vengadores, mientras escuchaba por Spotify el programa del 3 del 4, en el que hablaron de arañas, yo limpiaba un mueble y me apareció un arañón. Querero reventar. Lo tiré al suelo con el trapo y lo aplasté de un pisotón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Así que Barton me perdone. ¿Qué necesidad? No le va a hacer nada. No le hace nada. Soy euge de Córdoba y los quiero. Parece que hablamos en vano. No, a mí Barton me hizo cambiar mi actitud con las arañas. Usted les daba muerte. Sí, no me preocupa demasiado. Y ahora las dejo... Dejemos a las arañas en paz que hacen bien al mundo. No tengo más mensajes. Bueno, creo que tenemos que hacer una pausa, ¿eh? Por favor. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Como siempre, los invitamos a visitarnos en nuestro sitio web, nuestro parque de atracciones allí, que es lavenganzaseraterrible.com. Allí nos dejan los mensajes también, ¿eh? Los mensajes. Pueden sacar entradas para el Regina, para mañana o para cualquier otro jueves. Incluso para la gira por España. Sí, señor. También. Que vamos a estar allí en mayo, en Madrid, en Valencia y en Barcelona. Y en tantos otros lugares. Hablaremos hoy de poderosos, locos y crueles. Algunos dirán que es más o menos lo mismo, ¿no? Hemos hablado en otras oportunidades de reyes, príncipes, gente con poder, que estaba loca. Bien. Hoy tenemos príncipes nuevos que están locos. Vamos a empezar por los Visconti, una poderosa familia de Milán. Le decían las víboras de Milán, por su blasón en el que aparecía una serpiente tragándose a un sarraceno. Bueno. Que una serpiente se trague a un sarraceno es un asunto difícil. Ya es difícil que una serpiente se trague a un señor, que además este señor sea un sarraceno, es mucho pedir. En virtud de este dato heral, digo, el escudo de los Visconti, eran conocidos como las víboras de Milán. Había dos Visconti que gobernaban en la Lombardía. Galeazzo mandaba en Pavía y su hermano Bernabó, que era el que más loco estaba, ¿no? En Milán. El antecedor de Galeazzo y Bernabó era Luchino. Luchino Visconti. Había perdido la vida por obra de su esposa, quien después de una desenfrenada orgía en un barco, decidió eliminar a su marido para anticiparse a las intenciones que él mismo tenía. Es decir, lo mató para evitar que él la matara. Qué pareja, ¿eh? Ahora, a mí me llama la atención, es una orgía, la orgía en un barco, ¿no? No parece un lugar muy indicado para una orgía. ¿Qué necesidad de tanta dilación? ¿Entiendes lo que quiero decir? Si uno organiza una orgía durante una travesía, por ejemplo, una se va a Génova en el Conte Biancamano, fenómeno, en medio de la travesía. Es como quien no quiere la cosa, ¿no? Dice, che, ¿por qué no organizamos una orgía en el camarato de fulano o en el salón de Surtano? Bueno, pero si nos subimos a un barco especialmente para hacer una orgía, es un poco molesto. Imagínate todo, haciendo cola para embarcar, toda una cosa en el puerto, trámite. Ya perdí el entusiasmo, le digo, ¿no? Bueno. Yo no estoy interesado en embarcarme. Bueno, pero no se embarque. Una orgía para subirme arriba de un barco, ¿no quiere? Pero no se embarque. ¿Qué quiere ser acá? Si quiere hacer una orgía, hágala cerca, señor. En un lugar donde no tengamos que hacer toda una jornada previa que puede desgastarnos. Volvemos a los Bisconti. Bueno, sí, vamos. Que estaban en guerra contra la Santa Sede. Y tuvieron algunos resultados favorables los Bisconti. Le arrebataron al Papa Bolonia y otros feudos. En el curso de esa guerra, el Papa excomulgó a Bernabó, que era el que más loco estaba. El Papa, cuando tenía conflictos seculares, excomulgaba a los que estaban en su contra. Es así. Así funciona. Este Bisconti, Bernabó, obligó al mensajero al que le trajo la bula. La bula es una decisión papal escrita en un papel. Sí. Entonces hubiera un mensajero con la bula y dice, aquí, en esta bula, el Papa, dice, lo excomulga. Y Bernabó le obligó al mensajero a que se tragara la bula. Otras hazañas de Bernabó fueron las siguientes. Por ejemplo, quemó a cuatro monjas y asó a un fraile agustino en una jaula de hierro. Bueno, era muy propenso a situaciones de furia este hombre. Si uno de sus 500 perros, tenía 500 perros. Qué lindo. Qué silencioso. ¿Vivos? Sí. 499 estaban vivos. Aparecía lastimado un perro. Mandaba ahorcar a todos los guardabosques y cazadores furtivos que pudieron haber maltratado al animal. Había inventado además un programa de torturas, la cuaresima, que duraba 40 días. Lo anunció incluso con un edicto. Era un catálogo espeluznante que incluía la rueda, el potro, los azotes, vaciado de ojos, todo lo que usted se imagina. La ejecución de la cuaresima estaba diseñada para que la víctima muriera en el día 40, después de soportar todo el atormento. Bernabó Visconti, este verdadero monstruo, tuvo 17 hijos de su esposa Regina, de la que se aseguraba era la única persona que podía acercarse a él cuando estaba de mal humor. Y si no, morías. Los ciudadanos tenían que arrojarse de boca al suelo cuando Bernabó pasaba por la calle. A veces por jorobar salía a la puerta de su palacio para hacer que la gente se tirara al suelo de boca. Yo creo que este tenía una costumbre que era sacar un pie por un agujero que había en la pared y entonces el pie quedaba en la calle y hacían cola las personas para besarle el pie. Y él tenía unos tipos vigilando a ver quién iba menos en la besada de pie. El que no lo besaba con entusiasmo... Después la ligaba. La ligaba, bueno. También tenía una creencia que es que Bernabó creía que la mitad derecha de su cuerpo era más pesada que la izquierda. Entonces andaba medio ladeándose, medio tambaleando. A veces se ponía contrapeso del otro lado y bueno. También creía que su cabeza era lo más pesado del cuerpo y entonces no podía levantarse. Y castigaba a los que querían incorporarlo puesto que temía que su cabeza por ser tan pesada se le desprendiera. Imagínese. Como es obvio, esto es lo que le pasa a uno cuando tiene la cabeza más pesada que el cuerpo. Así que loco no estaba el tipo. Cuando tenés la cabeza más pesada se te suele desprender. Sí, nunca lo vi eso. No, yo tampoco vi una cabeza tan pesada. Vi gente cabezona pero no... Y mucho menos con la cabeza desprendida. Sí, bien. Poderoso también era Wenceslau de Bohemia que gobernó allí mismo en Bohemia a fines del siglo XIV. Tenía 18 años cuando ocupó el trono en 1378 y su conducta era bastante extravagante. Salía de noche, se metía en las casas de la gente y atropellaba a las mujeres. Mire, mira el rey. Bueno, ordenó que su esposa fuera miembro de un prostíbulo barato, además. ¿Quién ponía los precios? El detalle de barato es especialmente insidioso. En una oportunidad mandó a hornear a un carnicero que le había servido carne quemada. No sería un carnicero, sería un cocinero. Y bueno, lo puso al horno a él. ¡Qué porquería de tipo! Sí. Ennobleció a caballerizos y monteros por lo que se ganó el odio de todos los nobles. Claro. En su reinado sucedió el espantoso pogrón de 1389 en Praga. Parece que un cura que guiaba una procesión por un barrio judío recibió un piedrazo que le tiró un niño. Y esto hizo que los habitantes de Praga asesinaran a 3.000 miembros de la comunidad judía. Cuando los supervivientes pidieron justicia, Wenceslao declaró que tenían merecido el castigo. Multó a las víctimas y mandó colgar a los muertos. Wenceslao de Bohemia se perdía también en cualquier sitio y se ponía a llorar. Por ejemplo, daba paseo fuera de palacio y cuando no conocía o no reconocía el lugar en donde se encontraba, pedía gritos que los llevaran a un lugar conocido. Bueno, tenía arrebatos de silencio también que duraban 3 o 4 días y también de oración y no paraba de hablar. Eran rezos en general interminables, ¿no? Bueno, que ni siquiera interrumpía cuando comía, rezaba y comía al mismo tiempo. Casi una hazaña, diría yo. Sí. También tenía arrebatos de amor que le duraban 6 o 7 días. Caramba, ¿eh? Era tan desenfrenada la pasión en tal escaso que la mujer del palacio se escondía. Imagínese. Pero también los ujieres y pajes se escondían, ¿no? Porque estos arrebatos eran unas manifestaciones libidinosas que no tenían un objeto claro. Por favor. Así que era el primero que se le cruzaba. La ligaba. Sí, sí. Murió en 1419, por suerte. También murió el loco Gustavo IV de Suecia, el papá de Federico el Grande. Y también Maximiliano de Austria, el suegro de Juana la Loca, bueno, también estaba loco. Así que Maximiliano era loco y parece que como tantos, hay muchos que han hecho esto, llevaba su propio ataúd a todas partes. Y era papá de Felipe el Hermoso, que fue el marido de quién? De Juana la Loca. Y casualmente, el ataúd de Felipe el Hermoso fue llevado larguísimo tiempo por su esposa, pero ya con Felipe adentro. ¡Oh! Bueno. Cuando Felipe el Hermoso murió, Juana la Loca no pudo soportar esa muerte y andaba con el ataúd del marido por toda España. Bueno. 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 Este es el informe que teníamos sobre príncipes locos. El otro día decíamos que en verdad... Bueno, era una verdad muy simple, pero conviene recordarla. El hombre más malo del mundo debe ser poderoso. Porque un malo que no tiene poder es un malito. Claro, claro. No hace daño a nadie. ¿Qué tanto? O sea que suponga que yo fuera el hombre más malo del mundo. ¿Qué daño puede hacer si no tengo...? No, aparte lo pueden neutralizar. Si usted tiene poder... Si usted tiene armas, tiene un ejército que le responde. En fin. Y respecto a la locura y el poder, algunos piensan que conviene impedir que los locos y los malvados se hagan dueños de los principados, de los reinos. Y no es fácil porque a veces aquello que los hace perseverantes en la búsqueda del poder son los mismos ingredientes que probablemente formen parte de su locura y de su malevolencia. Es más fácil hacerse con el poder cuando uno es loco y es malo, que cuando uno es manso y es bueno. Claro. Bueno, hemos ido a la discoteca. Si quiere, puedo agregar que podríamos diseñar sistemas tales que permitan que los mansos y que los bondadosos puedan acceder al poder. Bueno, habrá que inventar algo parecido a la democracia, dicen algunos. No está tan mal. Y otros me dirán, no garantiza la democracia que no aparezcan malvados. No, no lo garantiza. Pero al menos está el mecanismo para que podamos echar a estas personas a los cuatro años. Bueno, en cambio, en la monarquía, como sucedía en estos casos, los tenías que aguantar toda la vida. Bueno, hemos ido a la discoteca. Nos gusta siempre en estos casos escuchar balada para un loco. Teníamos recuerdos de Bohemia, que es un lindo tango, ya que habíamos hablado del principio de Bohemia, pero es un lindo tango. Los dos, balada para un loco también es una obra maravillosa. Pero como es de mi amigo Horacio Ferrer, vamos a escucharla en la versión de otro amigo. José Ángel Trelles. José Ángel Trelles. Claro, hermosa versión. Dale. Continuamos en La Venganza. Será terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Cosas que te hacen parecer más viejo de lo que eres. Cosas, actitudes o de características físicas. Ambas cosas. Bueno, muy bien. Pero hay muchas actitudes. Sí, en realidad, actitudes. Primero, claro, la primera es tener una mala postura. ¿Qué postura, doctor, te hace parecer viejo? Por supuesto, bueno, buenas noches ante todo. Sí, ¿qué tal? Gracias. Antes que nada, gracias por estar aquí en este programa de medicina. Sí, muchas gracias. Quería además decir que compré el último libro, Joven por Siempre. Sí. Muy bueno. Qué bueno, qué bueno. ¿Y el uno tiene usted? Sí, la parte uno. Ah, porque son tres volúmenes. Ah, bueno. Con prólogo del finado doctor Famifredo. Bueno, usted me hablaba de la postura. Sí. Por supuesto, los hombros hacia adelante caídos. Eso es una postura. Bueno, ese es el problema que yo siempre tengo. Claro, que ya lo tira, ya lo hace más bien. Los escriben muchos oyentes y dicen, tengo los hombros hacia adelante. Claro. Uno queda como un corvado. Claro. Claro. ¿Y qué puede hacer uno para eso? Tirar los hombros hacia atrás. Muy bien. Es lo que yo recomiendo en mi libro. Es que fácil había sido. Bueno, sí. El capítulo 2 y 3 de mi libro son sobre cómo tirar los hombros hacia atrás. Y no hay una operación que uno se pueda hacer, doctor, que te dejen automáticamente con el hombro para atrás. Claro, como una especie de tensor. Por ejemplo, usted le mete un tensor en la nuca y lo agarra de atrás del huesito dulce. Sí. Y lo deja el tipo todo echado para atrás. Sí, pero eso cuidado porque le puede tirar la cabeza hacia arriba, pero tiene los hombros hacia abajo igual. Lo que tiene que poner es un arnés en los hombros de atrás. ¿Y no puede que alguien lo vaya tirando de atrás? Yo creo que uno tiene que tomar una actitud de decir, bueno, a ver, voy a tomar esta postura. Saco el pecho. Sí. Espere que lo estoy haciendo ahí. Podemos visualizar. Saco el pecho, ahí está. Sí. No hace falta abrir las manos todo el tiempo. Apúrese, doctor. Y yo siempre insisto. Pero tampoco sacarlo tanto el pecho. Ah, bueno, bueno. Para manejar la energía. Parece un pollo. Apúrese, doctor. ¿Qué más hago? No, espere. Para que uno parezca más joven. Sí. Acá se puede hablar de cualquier tema. Sí, por supuesto. Sí, doctor. Más un tema médico. Antes de usted, el que vino era un médico, digamos, de enfermedades venericas. Sí, un sexólogo. Las cosas que dijimos acá. Bueno, bueno. Yo compré justo el libro Sexo para siempre, también del otro médico. Sí, sí. Los títulos los pone la editora. Un prólogo de... Son todos para siempre. Bueno, mire. Lo que puede visualizar usted, para tener los hombros hacia atrás, es en los chakras. Vio que tenemos chakras, que son centros... Sí, yo tengo una chacra en San Fernando. No, usted en el chakras sexual, vamos a decirle. Sí, los intúes... Estuvimos hablando media hora de eso. No me vengo otra vez con eso. No. Mire, allá va el doctor. Sí. Vamos a visualizar... Queda caminando. Mire cómo camina. Por favor. No, si no lo vamos a tomar con seriedad, yo esto... No, no, bueno. Yo no puedo continuar. Pero ¿qué tema tiene en esta posición hace media hora? Por favor, es un medio de comunicación. Bueno, ¿es la zona pélvica que viene a ser esta? Sí, ya sabemos. Tampoco tiene que hacer esto. No, le digo, señalamos, localizamos la zona pélvica. Sí. Y a partir de allí, imaginamos que tenemos un elástico. Sí, yo tengo un elástico. No, un elástico que es agarrado como un cordón. Bueno. Un cordón umbilical, pero en una zona más baja. Claro. Que nos impulsa hacia adelante. Entonces usted va con la zona pélvica hacia adelante. Mire cómo agarró el elástico. Bueno, bueno. ¿Así? No, imaginario. Bueno, bueno, bueno. Entonces... Ah, un elástico imaginario. Sí. Avanza. Claro, imaginario. Como si fuera... Yo fui a poner un elástico de verdad. No, no. Como si fuera impulsado por ese cordón desde la zona pélvica. Imagínese que si usted es impulsado desde la pelvis... Claro. Va todo. Va corriendo así, medio tirado hacia atrás. Claro. Y con los ojos abiertos. Y de alguna manera va ofreciéndose. Sí, claro. Ya lo agarraron igual. Ofreciendo qué? Ofreciendo vida. Claro. Ofreciendo la vida. ¿Qué? ¿Qué va caminando por la calle? ¿Quiere vida? ¿Quiere vida? Aquí estoy. No, es una actitud... Yo no diría que parezco más viejo de lo que soy. Es una actitud vital. Es una actitud vital. Claro. ¿Comprende? Y entonces ahí ya tiene una ayuda mental para tomar una postura un poco más joven. Bueno, muy clarito. Después, usar ropa que no te queda. Eso lo hace más sobre... El que usa ropa demasiado grande. Sí, y sobre todo ropa decididamente de gente muy joven. Pero ¿no se usa el viejo canchero? Sí, el viejo canchero se usa. Que se pone una remera de duqui. Sí, se usa. Yo la usaría. ¿Usted dice que si uno usa ropa pasada de moda parece más viejo? O muy... no sé. Porque yo tengo un traje acá que es del tiempo de los petiteros. Sí. Claro. Mire, cómo me queda. Bueno, pero eso es... El corto y el saco corto también. Está bien. Se llama moda italiana ahora eso. Moda italiana. Ahora puede andar muy bien eso. Perfecto. Ahora puede andar muy bien. Mirá, a veces lo viejo es nuevo. Sí, pero no en un señor grande. Anda bien en un pibe. No, bueno, pero yo por ejemplo veo todos los domingos el programa de Majul. Tiene la moda italiana. Usted parece más viejo de lo que es. No, claro. Con esos consumos culturales. Claro. Prácticamente las mangas parecen cortas, el saco se ha apretado. Está por explotar. Y es la moda italiana. La moda italiana. Él quería completar con un sombrero que le llegaba... ¿Cómo? Le tapaba los ojos. Sí. Como función italiana. No, señor. No, es un estereotipo del tano ese que no existe más. Pero si usted se pone la ropa de muy viejo, también da más viejo. A mí lo que me dijeron que es preferible, aunque usted sea gordito, rellenito, es preferible la ropa apretada que comprar talles de más. Sí. ¿En serio? Sí. Pero veo que ahora se usa mucho el oversize. Sí, pero sí. Que es todo grande. La ropa tres taches más grande. Sí, sí. El finado era más grande, se dice, ¿no? Una remera arriba de la otra. Yo siempre digo que es preferible ser joven y rico que no viejo y pobre. Y más grande. Pero es una clase de comparaciones. Es así. Si usas lentes, te hacen mayor los lentes, dice. Y bueno, sí, pero hay que ver. A mí usted lo tendría que aprender, usted. Pero si uno no ve, ¿qué va a ser? Sí, bueno, pero ¿qué va a ser? Es una herramienta casi... Nada de lentes colgados con una cadena del cogote. Ah, eso sí. Ah, qué feo que da eso, ¿eh? Pero también es cómodo, ¿no? Porque uno... La comodidad, por eso... ¿La qué va a ser cómoda? ¿Van a ir con unos antiguos colgados? Pero sí, porque no sabe de dónde busca las cosas. Claro. Yo, por ejemplo, estoy leyendo y después quiero picar cebolla. Sí. Entonces... ¿En virtud de lo que leyó o por qué sí? Para llorar. Porque lee mientras cocina. No, leí antes. Tengo que ir a buscar los lentes que dejé... ¿Lee libros de cocineros? ¿Dónde estaba leyendo? Porque hoy en día se leen más los libros de cocineros que los de escritores. Sí. Sí. Pero el libro de cocina no se lee mucho. Es nada. Es la receta, nada. Pero digo... No, hay libros sobre cocina. Sí, bueno. Mire, es que ahora los cocineros se están poniendo más narrativos, ¿eh? Se están poniendo, sí. Más narrativos. 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 No, no sé si dominan. Sí, sí. Es más fácil conseguir un programa de televisión siendo cocinero que siendo actor. Eso sí. Sí, eso es verdad. Bueno. Ahora ya tampoco, ¿eh? Los cocineros tampoco. Bueno, ahora tampoco. Dice... Cuidado con usar jabones demasiado baratos. Sí, los jabones son todos iguales, señor. Sí, tiene razón. Lo único que cambia es el paquete. Lo apoyo al señor en esto, ¿eh? Pero hay un aroma, pero son caros, que da más viejo. Si usted usa el jabón heno de pravia. Sí, bueno. Ese para viejos. Ese que tenía mi abuela, tenía el heno de pravia. Ah, heno de pravia, sí. Guardado arriba en el ropero en la parte de abajo. Y que no me lo toquen. Nunca lo usaba. Era para una ocasión que nunca llegó. Sí, es verdad. Ese quedó muy identificado. Yo a mí tengo muchas cosas para una ocasión que nunca llega. Que nunca llegó. Y entonces después, bueno, los deudos, los herederos, estamos con la caja de jabón heno de pravia. ¿Y qué hacemos? Y no sabemos qué hacer. Porque estaban en una caja que viene con paja adentro. Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Y entre la paja están los jabones heno de pravia. Sí, jabones recibidos. Que tienen, están envueltos en un papel de seda, además como... ¿No era cuadriculadito el envoltorio? Y depende el nivel del envoltorio. Claro. A distintos precios. Pero prosigamos con lo que te hace demasiado viejo. Tomar demasiado café te hace viejo. Mentira, ¿qué tiene que ver? No, quizá lo envejece. Pero vaya a Starbucks, cafeterías y las hay, está lleno de jóvenes. Sí, lleno de jóvenes. Está de moda. Y hay que ser muy hombre para tomar ese café. Bueno. Sí, el café no es de lo mejor que hay, ¿no? Después dice, actuar como un amargado. Bueno, después de tomarse uno de esos cafés, uno queda con una cara así. Sí, pero es verdad que los que se quejan todo el tiempo, y sobre todo de los jóvenes, quedan como viejos. Sí. Todos los jóvenes de hoy parecen viejos. No, no, bueno. Salvo que los que yo veo sean viejos realmente. Sí, sí. No, la actitud de la queja es una actitud que envejece. Por ejemplo, ¡ay, ay, ay! Ay, otra vez hace calor, encima tengo que tomar el tren. Una cosa que te hace quedar como viejo es pegar un grito después de hacer una acción cualquiera. Por ejemplo, te sentás y haces... ¡Oh! Te levantás y haces... ¡Oh! ¡Oh! Pero encima vale. Claro, y eso te hace quedar como un viejo. Sí, pero a veces a usted quizás es viejo, le duelen las cosas. ¿Qué quiere decir? Uno no puede manifestarse. No diga nada, señor. ¿Qué ganas? ¡Oh! Es una descarga energética. Así como el tenista hace... Yo creo que era viejo. Cada vez que golpea... Yo creo que era porque eran tenistas viejos. No, ese... Sí. ¿Veo que hay... Le pegan duro. Sí, sí. Le dan con toda la raqueta. Sí, claro. Sí. Le dan con toda la raqueta. ¡Oh! 15-0. Es muy del mambo, ¿veo? Sí, sí. Bueno, pero para mí el asunto es la actitud mental. Sí, señor. Estar siempre... Muy bien. Despierto. Positivo. ¡Oh! No, no, positivo. En positivo. Sí. Y moviéndose todo el tiempo. Sí. ¡Oh! Y bueno, y todo eso lo hace parecer... Bueno, no, pero no se queje más. No se queje más. Lo importante es ser joven de espíritu. Bueno, y ojo que está el joven viejo. Ahora está bastante de moda el joven... El joven viejo. ...con mentalidad vieja. Ah, sí, claro. Sí. Dígamelo a mí. El joven ya es reaccionario, es conservador. Sí, claro. Se queje que... Bueno, y así. Sí, claro. Y tantas cosas. No importa. Extraordinario este informe. Muy buen, muy completo. Pero nosotros tenemos aquí en venta artículos para hacer que los viejos sean más jóvenes. Por ejemplo, tinturas. Sí. Pero no parece más viejo con la tintura. Si sea la vieja... Peluquines. Peluquín. Peluquines. Mire este peluquín. El que tengo puesto ahora. Ah, ¿este es un peluquín? Yo no me había dado cuenta. Ah, no me había dado cuenta. ¿Por qué? Porque lo tengo bien pegado. Pero hace 20 años que nos conocemos. Nunca me di cuenta que teníamos peluquines. Pero ¿usted siempre fue rubio? ¿Así? El peluquín. Sí. No puede teñir el peluquín también. Ah, bueno. ¿En serio? Ah, bueno. Y más, puede tener varios peluquines. Para no tomarse el trabajo de teñirlo. Usted, un día, cambia, tiene el peluquín B que es rubio. Sí. Se lo pone allá y me teñí. Me teñí de rubio. Un capricho. Pero no, no, no aclare. Camina así. Como dijo usted, para adelante, si lo estuvieran agarrando. Ahora, y dígame, ¿cómo se lo sostiene él? Porque si usted es de Río Gallego, que hay mucho viento. Pegamento, pegamento. Para mí, el secreto del buen peluquín está en la calidad del pegamento. Bueno, pero eso no se lo puede sacar. No, claro. No sé si no es tóxico. Yo lo que pensaba es que si a uno le quedan algunas mechas de pelo, de ahí se puede como coser o algo el peluquín. Bueno, se lo puede coser también, pero hay que aguantársela. Sí. Ponerse con una... Porque te lo dan con una máquina de coser en el baldero. Sí, bueno, muy fuerte. Bueno, muy fuerte. No, eso es muy fuerte. Pero lo peor que puede tener usted es un peluquín como los que venden y se lo saca todas las noches. No. Y pero... Yo no sé si venden ya peluquín. Pero escúcheme, en algún momento, cuando me voy a bañar, por ejemplo, no se va a bañar con mi peluquín. No, ahí se saca. Bueno. Ahí se saca el peluquín, la dentadura, los anteojos, todas las broches. Tiene razón, porque yo dije que me lo cambiaba el peluquín. En realidad sí, se puede. Es de quita y pon. Bueno. Claro, es la marca, quita y pon. Quita y pon. Es la mejor, ¿eh? Es la mejor. Es la mejor. Y viene con unos broches. Como unos clips. Como una campera. Claro. Es una campera. No, no, después empezás a la noche, tirás de la mecha y ya de la tirás por ahí el peluquín. Tendrías que venir con velcro, con el abrojo. Pero el ruido te delata. Sí. El ruido es un poco dramático el sacarse. Claro, por ahí una novia te agarra el pelo así, te hace... Y queda con todos los pies y dice, me voy a bañar, mi amor, ahora vengo. Y ella escucha que adentro del baño se... Y usted le grita, es la bragueta. ¡Qué bragueta! Porque es poderoso, son muchos abrojos. Bueno, creo que estamos un poco atrasados con el tema de la música. Pero creo que hoy lucimos más jóvenes, hoy lucimos más jóvenes nosotros. Viene Manuel Moreira hoy, ¿eh? No me digas. Y dejaron pasar a su señora, a la señora admiradora de Manuel. Sí, está la señora, vino la señora. Vino toda la noche, está allá, la veo que ya está en el pasillo. Les quiero recordar lo del Hotel Clarice, ¿eh? El viernes. Esto va a ser el viernes a las ocho de la noche. Veinte horas, ¿eh? En la calle Tucumán. Mire que nosotros postergamos la grabación del programa del viernes. Que la vamos a hacer a posteriori de esa entrevista, ¿eh? Es entrada libre y gratuita. Libre y gratuita. Tucumán 535. Bueno, muy bien. Hotel Clarice. Dolina del Clarice. El viernes a las 20 horas, Gratarola. ¿Pausa? Por favor. Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.